Un año más y van 13 de manera consecutiva, QS World University Rankings ha vuelto a incluir a la Universidad Politécnica de Valencia entre las 500 mejores universidades de todo el mundo. Concretamente, la institución actualmente dirigida por José Capilla ocupa el puesto 436, mejorando en 40 posiciones su ubicación en la edición inmediatamente anterior. Así lo certifican los últimos resultados de la prestigiosa clasificación elaborada por la consultora Coacuarelli Simons, que tras valorar un total de 5.663 instituciones de 106 países, destaca la UPV en sostenibilidad, redes internacionales de investigación y reputación académica, además de incluirla como top ten nacional en citas por escuela, ratio de estudiantes por docente, sostenibilidad y estudiantes internacionales. Es muy valorable que nos estamos manteniendo en todos los rankings y en el caso del ranking QS, que es un ranking complejo porque tiene otras dimensiones de valoración, basadas en encuestas, llevábamos una tendencia desde hacía ya unos cuantos años de una lenta bajada y hemos conseguido romper la tendencia. En este momento seguimos entre los 500, digamos, principales del mundo, pero estamos en el puesto 436, lo cual está muy bien. Y hay algunos ámbitos dentro de este ranking, de los que puntúan, que son muy importantes y que son los que han conducido a este cambio de tendencia. Destacaría la parte de la reputación académica o la reputación entre los empleadores. Bueno, parece lógico que una universidad como la nuestra, con los ratios tan grandes de empleabilidad que tiene con la empresa, tenga aquí unas buenas puntuaciones. La internacionalización. En la internacionalización estamos subiendo el número de estudiantes extranjeros. El programa Know Worlders que lanzamos en esta legislatura está ayudando también mucho a ello. Y en sostenibilidad, sostenibilidad donde además tenemos unos objetivos clarísimos de ser neutrales en emisiones de aquí al 2030 y estamos haciendo un esfuerzo en, digamos, las tres dimensiones puntuadas. Toda la universidad es muy importante. Este resultado se une a los obtenidos por la UPV en los otros dos principales rankings de universidades del mundo. ARBU, popularmente conocido como el ranking de Shanghai, y THE. En su edición más reciente, Times Higher Education reconoce a la UPV como una de las 200 universidades con mayor impacto social y económico del mundo. Séptima mejor universidad del planeta en el ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico, vigésima en el 13, acción por el clima, y cuadragésimo quinta en el ODS 4, educación de calidad. Por su parte, ARBU, considerado el ranking de mayor prestigio a nivel internacional, destaca a la UPV como mejor politécnica de España y la incluye, por decimonoveno año consecutivo, en su clasificación global de las 500 universidades más importantes del mundo. Los tres nos mantenemos bien y en un entorno internacional muy competitivo y que no nos favorece nada, en el sentido de que hay en otras zonas geográficas del mundo donde el marco legal y el marco económico está favoreciendo a las universidades para que crezcan mucho más de lo que está pasando en España. Por tanto, mantenernos e incluso revertir tendencias tiene un extraordinario mérito y de verdad, esto es para felicitar a toda la universidad. El reconocimiento internacional es unánime. La UPV es una garantía de formación de calidad a todos los niveles. Por eso, no sorprende que año tras año, miles de estudiantes, nacionales y extranjeros, la elijan como primera opción para prepararse para el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!